bienvenidos una vez más a panadería técnica hoy vamos a hacer una deliciosa sema integral bueno vamos a decir semi sema integral vamos a hacer la mitad de harina de trigo y la mitad de harina blanca es una sema a la mitad muy sabrosa muy fácil este y es un éxito donde la vendemos es un éxito completo se vende demasiado la sema porque tiene rico sabor eso es lo importante de esta sema integral se ve integral no es 100% integral pero se ve muy rica y la gente sabe que absorbe algo de la fibra que tiene la harina integral así que te invito a que la practiques y la hagas así que vamos a hacerla amigos los ingredientes para la sema de trigo son 195 gramos de harina integral 195 gramos de harina de alto contenido proteínico o harina multipropósito también tenemos 90 gramos de azúcar morena 60 gramos de manteca vegetal 125 mililitros de leche 60 mililitros de huevo 7 gramos de levadura en pasta fresca si no tenemos ese tipo de levadura podemos usar 3.5 gramos de levadura en polvo así que amigos vamos a hacerla lo primero que vamos a hacer es que vamos a añadir nuestra azúcar vamos a añadir nuestro huevito vamos a añadir nuestra manteca vamos a añadir nuestra lechita vamos a añadir nuestra levadura si se dan cuenta la receta no tiene sal ok cuando hagamos la sema integral 100% integral le vamos a echar un poco de sal esta sema no requiere sal y va a crecer muy bonita sale y sobre el sabor no se preocupen da un muy buen sabor ok perfecto es una de las semas favoritas de bibi y de mi hermana así que la vamos a hacer ya que está disuelto completamente el azúcar vamos a añadir nuestra harina mitad y mitad esta sema es mitad harina blanca mitad integral en otro vídeo vamos a hacerla la sema de trigo 100% integral pero yo les voy a dar un truco para que la sema sepa rica porque hay semas integrales que son muy que no tienen sabor no saben a nada pero yo les voy a mostrar cómo hacer una sema integral 100% integral que sepa muy rica sale bueno seguimos batiendo aquí vamos a trabajar esta masita unos 20 22 minutos es una masita de gluten una masita que tenemos que desarrollar el gluten lo suficiente para que se convierta elástica y pueda desarrollar sale perfecto aquí va cuánto tiempo más o menos unos 25 minutos a mano recuerden que aquí estos vídeos los hacemos a mano no usamos máquina en algún momento usamos cuando yo les muestro que usamos máquina debido a que sería imposible para mí sería mucho tiempo entonces a veces lo batimos en la máquina pero yo siempre les dejo saber esa masita como son de 20 a 22 minutos muy fácil de trabajar no la metemos en la maquina pero si la quieres meter en la máquina dale unos 18 19 minutos hasta que se despegue de la olla que tú veas que se desarrolló completamente el gluten y vámonos ok porque a veces no hay mucho tiempo ok se dieron cuenta que usé levadura fresca usé levadura fresca porque para mí la levadura fresca creo que es la mejor la levadura seca es buena pero me gusta mucho para bolillos o pan blancos pero mi favorita es la levadura fresca pero mi favorita es la levadura fresca tienen aparte de que aporta mejor sabor yo siempre siempre he visto que le damos una mejor consistencia al pan sale bueno entonces yo voy a hacer mi parte de darle los 22 minutos y ustedes hacen su parte de sentarse y esperarme que yo termine de amasarlo sale ahorita los veo bueno amigos como pueden ver ya desarrolló gluten 22 minutitos ok aquí está 22 minutitos así que ahora vamos a sacar bolitas con un aproximado de 120 gramos ok vamos a pesarlo para que eso los dé exactamente y 120 gramos jajajaja wow bueno es que ya con el tiempo uno va desarrollando el tacto bueno nos salen aproximadamente vamos a bolearla nos salen como 7 bolitas de lo que vamos a hacer no vamos a meterlas todas en la charola porque no nos van a caber no nos van a caber todas las bolitas así que vamos a meter 4 y vamos a meter las otras 3 en otra charola bueno entonces aquí están las 4 4 bolitas vamos a agarrar un poquito de harina integral vamos a ponerla aquí en el centro vamos a sumergir vamos a aplastarla contra la harina integral así y de ahí la vamos a palotear vamos a estirarla suficiente así quiero que miren lo delgadito que está esto va a crecer un animalón ustedes lo van a ver vale perfecto entonces la vamos a ir poniendo en la charola vamos a ir poniendo aquí la primera vamos a estirarlas todas ok las estiramos de dos también haciendo esto se me antojo un delicioso cocol ok unos deliciosos cocoles que venden en la ciudad de méxico super sabrosos tiene mucho parecido la receta de los cocoles de anís a este tipo de receta porque hay un coco que trae un poco de harina integral no es integral el coco sino que trae un poquito de harina integral bueno pues aquí lo vamos a dejar vamos a dejarlo que sea por lo menos unas 2-3 horas 2-3 horas y media o 4 dependiendo del clima donde tú estés se dan cuenta no le voy a meter más porque va a crecer y se puede pegar entonces vamos a dejar solo montarle 4 que crezca que de todo lo que de hasta donde aguante y lo vamos a se los voy a mostrar como creció y lo vamos a meter al horno amigos ya fermentó durante 3 horas durante 3 horas lo dejamos crecer tapadito con una bolsa este como se dieron cuenta creció bastante por eso no le metimos mucho la charola porque queremos que esponjara queremos que y aparte de eso cuando lo metamos al horno va a agarrar un poquito más de tamaño por eso es lo importante de no meterle mucho como les explique así que ahora vamos al horno ya salió nuestra sema la cocimos a 180 por 15 minutos vamos a levantarla quiero que miren como quedó super 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 wow quiero que miren el color de abajo como nos quedó que nos quedó arriba nos quedó magnífica así que ahora vamos a probarla bueno amigos aquí quedó nuestro pan integral quiero que lo miren suavecísimo un olor maravilloso vamos a probarlo rico muy 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 sabroso definitivamente esto se podría comer con un cafecito se podría comer con queso crema unos frijolitos super sabroso un molecito super delicioso saben que si le hubiéramos añadido anís bueno no sé si a la gente no mucha gente le gusta el anís a mí porque me fascina el anís pero si le hubiéramos añadido anís anís le hubiera dado un sabor increíble así que si tú quieres añadirle añádale unas dos onzas de anís vale así que muchas gracias por estar viendo una vez más aquí conmigo te agradezco por estar aquí no olvides suscribirte activar la campanita para que todos los vídeos nuevos que yo haga se te sean notificados así que muchas gracias Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima